hola amigos en esta ocasión vamos a hablar de los preamplificador de fono para las tornames con salida de línea supuestamente no este voy a hablar de la línea Light Rear este modelo T7 tiene dos tubos valvulares y después acá tenemos el Light Rear T8 y acá tenemos el más económico Light Rear T9 este es el más económico bueno, les voy a contar mi experiencia yo personalmente de estos tres me quedo con este no quiero decir que esto sea lo mejor, no porque en muchas ocasiones me decepciona te voy a contar por qué en este caso este para mí suena fantástico pero en algunos discos digamos que para una cápsula económica es muy buena opción inclusive con una cápsula de media calidad y media alta, anda perfecto pero con una cápsula económica suena espectacular ¿por qué? bueno, este preamplificador lo que tiene es uno agudo muy resaltado digamos frecuencias altas muy definidas pero ¿cuál es el problema? al ser muy definida en muchas ocasiones llega a distorsionar ¿no? sobre todo en las S cuando cantan y sonidos muy... más que nada en las vocales ¿no? o sea que para las vocales no lo recomiendo en música instrumental digamos jazz, bossa nova, clásica para mí es una buena opción suena espectacular ahora música más moderna o electrónica, sintetizadores, música pop moderna, coldplay o no sé cualquier tipo de música digamos no lo recomiendo tanto porque llega a distorsionar ¿no? sobre todo en las vocales es el mayor problema que veo yo en él ahora para música instrumental para mí suena espectacular esta es la parte de atrás ¿no? esta es la masa, la tierra, el tipo de cápsula la más común la MM y la MC y la salida de línea acá tenemos un switch para seleccionar el tipo de cápsula de la que vamos a usar ¿no? y personalmente anda bastante bien pero no es lo mejor para mi gusto ¿no? no llega a mis expectativas como un preamplificador que sería mi favorito digamos aún no he encontrado mi favorito pero estoy bastante conforme ¿no? luego tenemos este este a mí la verdad me desilusionó totalmente no llegó a las expectativas mías la verdad que para el precio que está más cerca del que hablamos ¿verdad? me decepcionó totalmente no sé por qué si es porque es valvular ahí por internet me dijeron cambiarle las válvulas, los tubos, ponerle otra marca no sé qué sé yo y allá salían los tubos creo que el doble lo que sale el preamplificador completo ¿verdad? entonces para gastar esa guita para probar si funciona y mejora lo voy a dejar así como está bueno acá tiene la entrada después tenemos fono y salida ¿no? y tenemos acá la parte de digamos de la masa digamos que en calidad cuanto a construcción está muy bien hecho o sea muy prolija las terminaciones también veo que vienen colores metálicos digo color aluminio la carcasa este es color color negro ¿no? la carcasa es metálica es no sé si aluminio o qué material pero es metálica por dentro tú mira la placa yo acá lo tengo armado pero por dentro la placa parece bastante completa cuánto de la terminación y lo demás también tiene una entrada auxiliar por si queremos conectar un teléfono móvil o lo que sea y convertirla auxiliar digamos como para hacer una salida más digamos digital analógica ¿no? no sé cuál es la diferencia realmente el sonido para mí no es lo bueno porque a la diferencia de este el sonido de este tiene los agudos muy bajo ¿no? o sea lo agudo no digamos la frecuencia es alta los finos ¿no? digamos no son muy brillante el sonido muy opaco ¿está? entonces no puedo hablar muy bien de él porque no es el gusto mío ni la expectativa mía ¿está? suena más tipo radio antiguo o una cosa así tampoco tan mal pero no es la expectativa que busco ¿no? tampoco si tú usas una cápsula audio técnica AT95 o AT3600 y probabas una AT440 no notas la diferencia en la AT440 porque ya te digo la calidad del plan amplificador no es notoria no vas a notar nada ¿está? esto por un lado y este otro me decepcionó totalmente porque parecía que era uno de los más vendidos en internet pero claro es más económico yo pensé que que iba a ser un poco mejor pero nada o nada que ver quería buscar un término medio entre este y este ¿no? porque este demasiado agudo y este demasiado para el otro lado se fue entonces quería buscar un término medio y empecé a optar por esta opción para probar a ver si realmente era lo que decía y está la terminación digamos que más para ensamblar ¿no? porque viene todo sin ensamblar lo único que hay que colocar las tapitas y los tornillos y armarlo ¿no? y acá tenemos la toma tierra que me parece un disparate haber hecho una toma tierra con una pinza de esta ¿no? como que medio que la terminación se va de contexto porque en realidad no es tan feo digamos el tema es esta toma tierra que lo hace más feo todavía en cambio a la RSA son muy lindas doradas y preciosas ¿no? y acá tenemos un led azul que prende acá adentro ¿está? este ¿qué pasa? este para mí suena lo más parecido a este ¿no? en calidad obvio que este tiene mejor terminación es más mejor más trabajadito que este esto ya no tiene nada que ver a cuánto terminación ¿no? en calidad de sonido no realmente es malísima no llega a mi expectativa porque pensé que iba a ser algo mejor porque el precio de este es lo más semejante a este ¿ta? este es una marca muy mala ¿no? porque Pile es una marca muy muy mala para mi gusto y... pero realmente este para mí suena lo mejorcito ¿no? lo que está más o menos intermedio entre todo esto ¿no? digamos después este para mí lo mejor pero la ventaja de este Pile es que no te distorsionan las vocales como el que hablábamos hoy como el T8 entonces ¿qué es lo que sucede aquí? acá hay un misterio porque este preamplificador está construido con la misma base metálica que el Beringer ¿no? Beringer PP400 este viene a ser el PP5555 ¿ta? el Beringer es idéntico lleva otro tipo de placa adentro y la única duda lo único que tengo que probar es conseguir un Beringer y hacerlo comparativa con este ¿no? este no suena tan mal suena bastante bastante bien no cumple mi expectativa tampoco ¿ta? pero no es un preamplificador que tú digas gastaste el dinero y lo tiraste a la calle por lo que sale este que no es un precio muy caro digamos que es bastante bueno no te decepciona tanto como el resto que tenemos ahí este el problema de este que que yo que sé yo tengo que probar un Beringer que que es un poquito más caro que este pero el Beringer eh por lo menos lo que he escuchado en internet el porque debe ser mejor ¿no? que este porque lo que falta es que compre un Beringer y resulte peor o igual que este entonces ya ahí hay que eh mencionarlo en internet para que la gente no cometa el error de de gastar de de seguir tirando plata ¿no? entonces ta el problema de esto no es la pinta ni nada el problema de esto es probarlo y uno ver si realmente suena como debería sonar ¿no? eh porque este precioso tiene una terminación divina eh es algo fabuloso la terminación de este pero el sonido realmente me mató ¿no? la calidad la calidad me mató este también tiene un una buena buena terminación eh pero eh como yo le decía la música instrumental depende de que música escuchemos suena fabuloso con este pero no todo tipo de música y este este es un derroche de dinero ¿no? de comprar esto es como comprar un juguete para un niño ¿no? esto no no vale ni la pena este ni siquiera por 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 nada porque ya te digo la terminación es malísima y y para mi eh la calidad de sonido es pésima es pésima bueno esto sería todo ta eh sería los tres modelos que mencionamos aquí y el y el y el otro modelo pi o pi de pi ta eh mis conclusiones fueron esas eh después quiero ver a ver si llegamos a un cierre con esto y tener algo más o menos que nos salga mucho dinero y que que suene realmente bien con un cierre con Gracias.